Dentro del programa de formación Fórmate se incluye el curso de mozo de almacén. El 4 de diciembre finalizará el plazo de inscripción. Cabe destacar que los alumnos inscritos en este taller también podrán realizar prácticas. Hasta el 4 de diciembre está abierto el plazo de inscripción para el curso de mozo de almacén incluido en el plan de formación municipal Fórmate, puesto en marcha por las concejalías de fomento de empleo y participación ciudadana, dirigidas por Marcos Ruiz y Patricia Recio. Dirigido prioritariamente a los desempleados, cabe resaltar que cualquier persona empadronada en la localidad tiene la posibilidad de acceder a estos estudios, que contarán con precios asequibles, dado que el Ayuntamiento de Manilva subvenciona una parte. Con una duración de 25 horas lectivas, este curso se impartirá del 11 al 15 de diciembre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El precio es de 25 euros. Los inscritos recibirán también clases prácticas para completar su formación. El taller se impartirá en el Centro de Formación de Sabinillas, ubicado frente a Correos, dando vida a este espacio en el que se llevan a cabo estudios de diversa índole. Para cualquier información pueden contactar con dicho centro en el teléfono 619-727-764 o en el e-mail formacionarroba-aito-mediomanilva.com y Bien, bien, bien.